Muchos en el país sueñan con tener casa propia, pero la demanda de nuevas hipotecas cayó en Estados Unidos a mínimos históricos en los últimos 27 años. Expertos aseguran que la tendencia obedece a las elevadas tasas de interés. Sin embargo, después de subir durante varias semanas, el interés medio de una hipoteca común a 30 años y tipo fijo ha bajado ligeramente del 7.31% a 7.21%. Según la Asociación de Banqueros Hipotecarios, las solicitudes cayeron un 2.9% en solo 7 días.